...de la nueva conferencia de prensa, es el momento oportuno para hacer un análisis muy soberano de la provincia que hoy tenemos y hoy dejamos que para eso es fundamental tomar como punto de partida el año 2001. En su momento y tal vez años antes del 2001, un grupo de intendentes, éramos aproximadamente 12 de las ciudades más importantes de la provincia, fundamentalmente de la zona sur y sobre la costa del río Uruguayo, comenzamos a analizar la posibilidad de que si nos uníamos, si nos juntábamos, hombres y mujeres de distintas extracciones sociales y políticas, pudiéramos tener la posibilidad de llegar a un problema provincial y poner en práctica y en marcha un modelo de gestión que indudablemente debía asegurar como piedra fundamental la vigencia de las instituciones democráticas del país, de la provincia. En el año 1997 no lo podemos hacer, pero sí cuatro años después, en el año 2001, muchos de sus intendentes y después con la incorporación de otros, dimos inicio a lo que mayoritariamente el pueblo de Corrientes aspiraba. Y no estábamos, y no estuvimos equivocados. Cuando el mensaje a la sociedad fue muy claro, que en ese momento se conformaba con una alianza social y política, que tenía como visión fundamental recobrar la presidencia de las instituciones democráticas de la provincia, la plena adhesión de poderes, la relación con los municipios. Y eso, más allá del resultado electoral de 2001, que se vio en situaciones complicadas, difíciles, con el texto provincial que se venía viviendo, asumíamos, con mi amigo Eduardo Garantini, una gestión que sabíamos que íbamos a tener que atravesar dificultades muy profundas por la misma situación que recibió la provincia. Pero no imaginábamos que en el país se iba a producir una crisis institucional muy grave, en donde el Poderio Económico de Vigencia hizo crisis, crisis institucional, siete presidentes, en menos de 20 días, y a nosotros nos iniciaba, nos hablaba del inicio de la gestión. Y yo siempre digo que es un momento en que nos lo tuvimos que a pear, porque contamos con el apoyo de la comunidad, de toda la ciudad, de toda la provincia. Nosotros olvidemos que había tres monedas vigentes, que era la provincia de Corrientes, la del BOC, los bonos, la secador, la secador y los pesos, los pocos, esos caminos. Ustedes no se imaginaban, no se imaginaban lo que era pagar los sueldos. Ustedes no se imaginaban lo que en ese momento teníamos que hacer frente a las dificultades que teníamos en todas las áreas. Pero gracias a la conformación de un gran equipo, de un gran equipo, en donde hombres y mujeres que sabían lo que había que hacer, se pusieron al frente de cada uno de esos ministerios. y muchos de ellos hoy continúan. En ministerios, secretarías, áreas muy importantes de la gestión de cualquier gobierno. Y entonces, ahí se comenzó a modelar un proyecto de gobierno en el cual las cuestiones de políticas partidarias debían quedar en el agua. pero no porque sí, no más. Porque la sociedad tenía otra cosa. La sociedad tenía algo diferente. La sociedad quería que sus representantes puedan interpretar de la mejor manera posible sus demandas. y es así que esa sociedad en un medio muy difícil de esta ciudad con los medios de comunicación todos damos la fecha de crecimiento. Me acuerdo bien el 30 de marzo de 2002 nos volvíamos a nuestra casa y teníamos fechas de defunción. Me acuerdo que aquí está el ex-Dito de los Santos me decía bueno, ya me iba a pedir porque el 30 de marzo en el 30 de marzo el 30 de marzo para que no se olvide de la mesa era cuando pasamos el interventor del Instituto de Radiología que nos costó también producir los cambios que había llegado. Y le dije bueno, no hay perderte que damos una semana que pasamos un mes y dos semanas antes y todavía siguen viviendo y corregando. Pero pudimos hacer pudimos comenzar a recuperar la provincia tuvimos que hacer en respetar los desafíos electorales pero siempre con cada uno de los sectores políticos, que integraban nuestra alianza respetando nuestros oígenes pero pensando también que había un interés superior que era en ese entonces los 800 mil o 800 mil corretinos la provincia de Corrientes. Y en esa época se alcanzaron los objetivos muy importantes en los cuales tuvimos la misión difícil de defender algunas instituciones del Estado. Tuvimos que defender y sostener al banco de la provincia de Corrientes porque creíamos y pensábamos que ese banco debería estar al servicio del desarrollo del sector privado de la inversión y no en sostener el funcionamiento de un déficit del Estado que fue la crisis concurrente permanente que nos llevó en una década a seis intervenciones federales. Defender a la Dirección Provincial de Energía porque creíamos que desde la empresa se anima a poder lograr esa recuperación de la delegada. La Obrera Social y el Instituto de Previsión Social y tantos otros organismos de Estado que estaban quebrados o destruidos. También comenzamos a hacer peligros ante la sociedad ante las instituciones a los sectores de trabajo y de reproducción. Y una de esas herramientas fue la creación del Fondo de Servicio Rural. Algo único y médico que la provincia de nuestro país pensaba convencer a los sectores a los recuarios que su impuesto su contribución podía tener mejor destino que el de rentas generales nos costó bastante. Y hoy ese Fondo de Servicio Rural después de 12 años de vigencia es el montón de la economía de la infraestructura para el desarrollo agropecuario de la provincia del gobierno. Hoy con esos fondos este año estamos terminando casi 1.700 kilómetros de mejoramiento de los enviados de las multas policiales. Aquí algo más en la zona de Borrullá Sagradas inaugurábamos casi 80 kilómetros. La semana pasada en la zona de Borrullá esquina casi 650 kilómetros y todavía hay más caminos que va a tocar a Gustavo a partir del día lunes inaugurar toda esta zona. Describamos a la provincia comenzamos a ser responsables fiscalmente a no endeudarnos a la granja corriente a buscar ese equilibrio tan importante que se necesita como cualquier empresa privada o como cualquier hogar y el trabajo que se hizo fue extraordinario a través de la gente de Hacienda y de todos los ministerios que en su momento existían. En 2009 comenzamos una segunda etapa en la cual venimos a la necesidad de que esa herramienta financiera destinada al sector público debía estar conducida y habilitada por gente del sector. Y también se suscitaron dudas interrogantes que nosotros no teníamos dudas pero teníamos interrogantes porque sabíamos lo que debía hacerse los del Banco de la provincia. Hoy ocho años después es el primer banco público del país. Hoy es un banco recogrado hoy es un banco que tiene una cartera extraordinaria hoy es un banco que está que es el sotero del desarrollo de las relaciones privadas de la generación del trabajo que tanto necesita la provincia. Por eso en este momento quiero nuevamente convocar a los empresarios correntinos a que crean en su provincia a que inviertan en su provincia. Si ellos no lo hacen quien lo va a hacer no hay que quejarse cuando vienen empresas afuera invertidas por gente si lo vienen a hacer es porque tienen todas las garantías que una provincia puede crecer que un gobierno no puede crecer para la dimensión privada. Pero también consideramos una vez clave en la conducción del Ministerio de la Producción y con los mismos objetivos con los mismos principios y con la misma mirada convocamos a representar a los sectores productivos les provito de cualquier diferencia política partidaria para que se hagan cargo de ese ministerio y tampoco nos equivocamos. Gracias a ese trabajo del Ministerio de la Producción y después con el reglado del Ministerio de Industrias hoy corriente se puede decir al país que es una provincia en crecimiento y desarrollo con parques industriales con valor adquirido con muchas expectativas y posibilidades de seguir desarrollando el CED más aún con el acompañamiento del Gobierno Nacional y las decisiones que el Gobierno Nacional está tomando para el conjunto de los países y las provincias. Pensar que corriente podía ser solidario podría ser una provincia industrial para muchos para muchos decía Natán y Diego vaya y vean lo que es hoy el Parque Foreto Industrial de Santa Rosa con la empresa de la Alcanza el Parque Industrial de Góñez que la convención nazi y que la convención de su región de Benito y de actualmente ahora a partir del 10 de diciembre como nuevo intendente de la Ciudad de la Ulla por ese parque va a seguir siendo considerablemente acompañado por la gestión del Gobierno de la Provincia el Boconetán su fábrica de jugos el Banco Industrial de Canceles pensar que íbamos a poder generar dentro del programa de energías renovables haciendo el uso de la madera para generar energía saludable bueno es una realidad en Viración hoy hay casi 80 megas que se están por generar 40 que se acumulaban el pasado y 40 que acaba de adjudicar la Secretaría de la Nación hace todo tres días inversiones importantísimas muchísimos millones de dólares más de 500 campeones por día para demandar en esos proyectos que también se agrega uno desde los 90 de 15 megas generación de puestos de trabajo de forma directa en directa la posibilidad de comenzar a construir las viviendas de madera que es la política que hoy está llevando a cabo los medios nacionales en pantalla de salud no sólo tenemos institutos calificados sino también recursos urbanos calificados e infraestructura adecuada por supuesto que hay que ser intermédicos no hay ninguna duda de que así debe ser porque la población va creciendo y hay que ser la población demanda más de las necesidades como el tema de la educación de la seguridad hemos puesto en el ámbito de la cultura a los traducidos y a los tratados de los países en el contexto más alto a nivel nacional e internacional y eso se detraba a un gran revanche de la provincia del país en la cuestión del turismo más allá de lo que puedan representar los carnavales de la provincia nuestros ríos nuestra pesca el IBEA que fue tomado por el propio presidente de la nación como nadie que sirve turismo que nos permite comenzar a proyectar conexiones con el individuo desde el país y del mundo con los pueblos regionales ya no vamos a necesitar desde un poco tiempo para ir a ciertas provincias y pasar por los aires el mercado que se abre con corrientes Asunción Iguazú el impenetrable el mandado de Estrella otro Chaco otro Promosa las obras de la cultura que se están haciendo en todo sistema que verán caminos energías por eso creo que el sector privado debe aclararse ahí también hay problemas pero lo más importante que tiene que entender la ciudadanía por él es que este modelo este modelo de gestión este modelo de alianza social y política se va a seguir transmitiendo la confianza y la seguridad para que esa ciudadanía siga depositando su confianza en esta alianza por supuesto por supuesto que hay desafíos que hay cosas que corregir siempre no habrá porque estamos en una sociedad en crecimiento yo de lo mismo siempre he visto la crisis del crecimiento que significa que cuando más crecemos más demandamos por eso muchas veces les digo a los clientes que no hay hay que conformarse con el cordón murena y el pavimento de eso no se adivienta la gente hay otra cuestión de igual o con más importancia porque la sociedad va a ser cierto necesita mejor confort mejor calidad de vida los medios de comunicación las redes sociales la televisión la seguridad la salud son todos los mismos que hacen al ser humano a la familia a la vida de la comunidad entonces en este último mensaje a mi compromisional quiero decirle de lo más profundo de mi relación y expresarle y mi agradecimiento porque no fue fácil no fue fácil hemos hemos soportado quien habla y acaba de hablar en el singular he soportado muchísimas cosas muchísimas cosas así no se construye el político así no se construye el político de actores de la política y de nosotros pero la vida es una rueda que gira y precisamente como es una rueda que gira a todos pero hemos podido soportar esos momentos difíciles porque sentíamos vivíamos apreciábamos el apoyo muchas veces en forma silenciosa pero contando con un abrazo con un mensaje con un albado por teléfono y después con todos ustedes con todo equipo de gobierno con todos los que han ocupado una función de esta guía desde ministros pasando por secretarios secretarios directores administrativos todos 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 entonces el desafío que nos queda es seguir construyendo juntos ahora ya con nuevos actores con nuevos actores con juventud como el caso de Gustavo como el resto de nuestro secretario con el nuevo bajo el club con esfuerzo el cual va a necesitar para el acompañamiento de ustedes porque si bien yo sé que siempre digo que se ven ánimos importantes para el país para la provincia nosotros tenemos que estar activos y tenemos que estar preparados para esos desafíos que se vienen y hay que peticionar impeticionar impedir exigir al gobierno nacional pero también tenemos que nosotros ser responsables de la ciudad de la provincia que vivimos el Estado por sí solo no 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 hay nuevas herramientas de desarrollo nuevos programas de participación y en el fondo algunas de las regiones que la nación hoy está tratando de implementar nosotros absolutamente ya empezamos a practicar y a postrar como es el reino de participación público-privada y hay otras cuestiones más y míjense que hoy nos visitan funcionarios el gobierno de la República de la República de la República del Uruguay para ver cómo funciona el sistema del consorcio de cabineos y cómo funciona el fondo de salud rural aquí no han podido apreciar las obras que se hacen con estos impuestos y cómo se hacen y cómo se administran entonces queremos mucho que lo vean para seguir hablando tenemos mucho para seguir en el centro tenemos mucho para seguir pensando que podemos vivir en una ciudad de la República de México y por eso de los países después de los otros yo no quiero utilizar los términos para no crear confusiones pero sí quiero decir que tenemos que ser más argentinos tenemos que ser más corruptinos tenemos que creernos un poquito más tenemos que expresar nuestra alegría nuestros sentimientos convivir también con nuestra tristeza con los seres humanos nos tenemos que abandonar con lo que somos vivimos en nuestra provincia hay necesidades es cierto hay necesidades hay falencias hay falencias pero ¿saben qué? tenemos una ciudadanía extraordinaria tenemos una juventud maravillosa a la cual debemos cuidar y proteger y al mejor camino de la educación de la cultura del deporte como integrantes de la sociedad como representantes de la sociedad como padres se puede seguir si tenemos confianza esa noción conmigo hagamos honor a estos más de 430 años de historia que se ha dado la provincia hagamos honor a toda a toda la sancada que le hemos dado al país por eso la índice cara del gobierno nacional para que corriente tenga una consideración estrecha no estamos hablando de ser privilegiados sin la consideración especial en varios aspectos y esa ya va a ser la tarea que le va a ayudar a las nuevas autoridades o la obra vice o todos los judíos pero de parte de ellos todos de los lugares que la sociedad va a colocar así que yo no quiero hacer un percuento de todo lo que se hizo ustedes saben respecto a eso sino siempre a mí que quería expresar un pensamiento una visión de nada de dónde estamos pagados y hacia dónde debemos ir cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades y las fortalezas que tenemos están acá y tenemos debilidades y sí tenemos que animarnos a romper el que no se puede y no va a dar y no va a funcionar yo creo que por ahí he encontrado algunas de las que teníamos de los intendentes y que la gente de los campos no nos creer cuando tenemos otro proyecto ¿por qué? porque siempre fue engañada porque siempre fue tratada como una cosa como un objeto como una persona y el lastiguito era no mandar lo mandamos lo mandamos después de tanto hablar pusimos de enverte a los proyectos y funcionó por muchos años cuando dirigimos el político se dejó la gente en la casa por eso el político no es una violencia política en el mundo de la violencia social y cuando hablamos de violencia social es porque el ciudadano el hombre la mujer en cualquier señor sea docente trabajador de la salud de lo que sea es parte y es la herramienta fundamental a la que él así desde la política las sanciones del gobierno siempre tenga como norte el hombre y la mujer de los bienes nos debe haber el otro en el centro de la vida por lo tanto yo quiero expresar públicamente este agradecimiento al más de la gente que se ha corregido a todos aquellos que nos acompañaron en la fusión ya sea 2001 2005 2009 2013 2013 2017 aquellos que ocuparon funciones muy importantes ya sea como Pedro como Gustavo como Perucho como tantos hombres y mujeres que ocuparon distintos cargos y aquellos que en tantos muchos años han tranquilado la camiseta desde cualquier cargo de cualquier empleo de la habitación pública porque sabemos los compromisos que tienen yo quiero desearle a la mejor de la salud a ustedes que van a iniciar una mala tarea para la adopción pero sepan que van a apuntar con el apoyo de esa organización social y política para que los puedan guiar por mejor camino para que puedan seguir con los estados en la mejor provincia y para que en efectiva llegamos por orgullo que vivimos en la mejor parís del mundo y en la mejor provincia de la región muchas gracias 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 Gracias, señor presidente, al ingeniero Cristian Pilas y al director del Instituto Provincial de Trabajo, el gobierno oyente, reconocimiento. Gracias.